Llegan las fiestas de Navidad. Queremos que Dios llene vuestros hogares con paz, amor y mucha sabiduría. Por eso, en esta época de reflexión y gratitud, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su continuo apoyo y dedicación. Ha sido un año extraordinario, lleno de desafíos y logros. Gracias a todos ustedes, hemos podido seguir generando contenido de calidad para el crecimiento profesional en SAP. Queremos desearles un 2024 lleno de grandes retos y aprendizajes por cumplir. Agradecemos la confianza que habéis depositado en nosotros y esperamos contar con vosotros el próximo año. Desde todo el equipo de Logali, felices fiestas y feliz Navidad.